Música 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 Yo te quiero ir a la tercera Yo alzada y una presa La sirena va a jugar Música Y me encuentro solo rayas Diburones y maratones Yo me quiero escapar ¡Para casa! Desde estos, de aquí seguimos en marcha Y para estar de las mujeres, entonces ella te acertó ¿Qué ves? Es el mundo al revés Cuando no quieres que pescan, cuando quieres que las ve Ahora sí que estoy en marcha Se me acercó una borracha, si una borracha Fuerte pedo, fuerte trampa, yo me consigo de marcha ¡Me voy de marcha! 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 ¡Ja! ¡Buenas noches!